Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo no ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué Yo sé, te digo, ¿qué tú me entiendes? 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 Yo tengo miedo de que me guste Tú estoy lleno de amistad Yo no soy mujer de abraz No me encargo, se preparo Que yo voy a jugar bien en su cara Yo no pido nada extraordinario Solo no me beberá Eso quiere poner el barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es de un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Por linda, mi vida, 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 mi vida Yo tengo miedo de que me guste Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si estoy loco por tenerte No sé si me guste Sobre la calle Y que vaya a enloquecer No sé si me guste